Comunicación al rodar Estos intercomunicadores BTS-3 tienen 800 metros de comunicación entre usuarios, una velocidad de 120 kilómetros por hora y batería de 7 horas. Además de llamadas, reproductor de música, radio FM y audio de navegación. Funciona con cualquier celular con Bluetooth GPS y MP3 HTTPS 2. barra www.mercadolibre.com.mx barra tu mejor amigo a borde. Olvídate de la suciedad, los pelos, la tierra, los líquidos y las marcas de las garras. que dejan tus mascotas, gracias al innovador protector para asientos ahora podrás tener al mejor pasajero en tus viajes y lo mejor, sin preocupaciones, www.amazon.com.maxelegancia sobre ruedas estos gemelos además de adornar tus puños de la camisa, también pertenecen a una colección clásica que se basa en el diseño de las ruedas del famoso escarabajo. Dale una rodada diferente a tu atuendo. Deportiva escudería Ferrari y Bianchi, han dado paso a la bicicleta SF01, hecha de carbono, equipada con el sistema Bianchi CV que elimina el 80% de las vibraciones, para maximizar el ciclismo. Cada modelo tiene un número de edición limitada del 1 al 12. El 1.https.store.ferrari.com.br 1200 Lego pasa un momento entretenido con la creación de este ejemplar ya que Lego Juego De Construcción Technique trae a tus manos un nuevo set de construcción que te hará descubrir el modelo de BMW R1200GS Adventure que contiene 603 piezas compatibles con todo el mundo ¡Suscríbete al canal!